Las calles en Perú se han teñido de sangre. Los enfrentamientos entre manifestantes y policías han dejado 18 fallecidos. La última víctima ha sido un agente policial que murió calcinado tras quedar atrapado en la patrulla que fue incendiada por los manifestantes. Las masivas protestas en las que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte han tomado fuerza en las regiones del Puno, Arequipa y Cusco. Ante esto, la mandataria llamó recientemente al diálogo para poner fin al caos que se vive en las calles tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Desde el Ejecutivo, les tendemos la mano y el corazón. Nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen acá a la Casa de Gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar. Y de una vez pongámosle fin a estas marchas de protesta, creo que el derecho de la protesta pacífica termina ahí donde se violentan los otros derechos. La Defensoría de Perú pidió a las autoridades que respeten los derechos de los manifestantes y que actúen apegado a las leyes. Cabe mencionar que debido a la crisis política que vive Perú, el Congreso decidió adelantar las elecciones presidenciales y de parlamentarios para diciembre de 2024. Sin embargo, los manifestantes piden la renuncia inmediata de Boluarte y que se convoque a elecciones para este mismo año. Tras la grave situación que vive el país sudamericano, el presidente del Consejo de Ministros declaró toque de queda en la región de Puno. El día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. A este conflicto se suma la supuesta injerencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien, según el gobierno peruano, estaría detrás de las movilizaciones masivas de sectores indígenas afines a él y al exmandatario Pedro Castillo. Ante esto, decidieron no permitir el ingreso de Evo Morales a Perú. El impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios por afectar directamente las normas de Perú concretamente. Morales dijo que esto no solucionará la crisis que vive Perú. Cristian Meléndez para Tele2.